Hola, hoy comienzo una nueva serie de vídeos en los que interpreto paisajes de antiguos maestros de la pintura. Mi intención es hacer tres interpretaciones de artistas diferentes antes de hacer una obra propia. Así que si no queréis perderos nada, suscribiros a mi canal y os dejo con el vídeo. Bueno, como podéis ver, vuelvo a utilizar mi cuaderno de Moleskine para pintar. No voy a partir de un dibujo terminado para comenzar la pintura. En esta ocasión voy a utilizar un método que se puede llamar a la prima o pintura directa, es lo mismo, que consiste en directamente comenzar pintando. Se puede realizar primero una grisalla directamente con pintura de, bueno, pues un solo color o colores, digamos, más neutros, pero también puedes empezar directamente con colores. Entonces, yo voy a utilizar colores que son un poco más apagados de lo que va a haber finalmente o colores que veo que existen en el fondo. Cuando digo fondo me refiero a las capas. Cuando yo estoy analizando esta obra y veo que en las primeras capas hay un color como violáceo, rojizo, un poco transparente y eso es lo que voy a utilizar. Las partes que van a ser muy evidentemente de otro color, pues las voy a encajar con un color similar. Entonces los árboles, como los veo muy azules, muy violetas, pues el encaje lo voy a hacer con un color que sea compatible en ese sentido. Porque me interesa que se parezca cuanto antes, en cuanto a color, porque no todo lo que haga luego va a ser tapado. Hay partes en las que se van a ver las primeras capas. Entonces es importante acertar de primeras con los colores elegidos. Me he propuesto hacer una serie de varias copias de paisaje, de pintura de paisaje. Y estoy eligiendo a pintores que hacen un uso del color que a mí me resulta interesante. Este primero es una interpretación de un paisaje de Anglada Camarasa. Me interesa con este ejercicio comprender un poco la manera en la que él utiliza los colores. Entonces los colores que tengo son negro marfil, azul cobalto, azul talocianina, carmín, rojo de cadmio medio, naranja de cadmio, amarillo limón y blanco de titanio. No puedo saber si son los que utilizo él, probablemente no, pero son los que yo he intuido que podría necesitar para llegar a esos colores, a los que yo veo que hay en el cuadro. Anglada Camarasa es un pintor de mediados del siglo XIX, principios del XX, catalán, que es muy valorado por su uso del color y la textura en la pintura. Anglada Camarasa, tiene una manera de interpretar el color que a mí me parece muy sorprendente. Yo no tomaría las decisiones que ha tomado él a la hora de pintar esto, que a mí me parece, no estoy segura, me parece un olivar. Ahora, así de primeras yo no utilizaría el color de esta forma, pero precisamente es por esto que quiero hacer estos ejercicios para enriquecer un poco la manera que yo tengo de interpretar el color cuando pinto del natural, ya sea figura, paisaje o cualquier otra temática. Ahora que más o menos he pintado ya la primera capa de toda la superficie, es cuando entiendo la importancia de elegir bien las capas de la base, porque se van a entremezclar, se van a entrever con las capas que ponemos en las segundas y las terceras capas. Me he dado cuenta de que el artista debía estar pensando en la contraposición de los colores primarios, porque veo que hay una relación entre los verdes y los rojos, los amarillos y los violetas. Pienso que copiar las obras de grandes maestros o hacer interpretaciones es muy valioso y nos ayuda mucho a cambiar de perspectiva. Creo que puede ser aburrido si simplemente nos basamos en cómo vemos nosotros para interpretar la realidad. Me llama mucho la atención ver cómo lo hacen otras personas, porque realmente hay aspectos de la realidad en los que podemos coincidir las personas, pero hay muchos que no. Y dos personas no pintarán el mismo objeto de la misma manera, prácticamente nunca. Y Anglada Camarasa en concreto a mí me parece un caso que sorprende cada decisión que toma. Ahora estoy empezando a pintar la parte inferior, el primer plano, que es el suelo. Y la verdad es que me sorprende muchísimo la elección de colores. La primera capa es un violeta más frío, utiliza naranjas, rojos, combinados con carmín y los violetas del fondo. Y son combinaciones que yo creo que a mí no se me hubieran ocurrido nunca. Este es el primer paisajista que he decidido interpretar, pero tengo pensado interpretar por lo menos dos más. Y con esto lo que quiero conseguir es que en el momento que yo haga un paisaje del natural, pues que se me haya pegado algo de lo que haya aprendido con estos ejercicios. Porque esto en la pintura funciona así. Tú repites y practicas una cosa y luego te sale, no sola, pero te sale de a lo mejor maneras inesperadas. Tú puedes ponerte frente a un paisaje del natural e interpretarlo, pero nunca lo vas a interpretar desde cero. Sino que arrastras un conocimiento que has ido captando durante los años. Entonces, siguiendo esta lógica, si yo practico pinturas de este tipo, luego voy a poder invocar de alguna manera esas prácticas en mis propios trabajos. Quizá me impulse a pintar con colores un poco más atrevidos en lugares en los que necesariamente no los veo. O sí, o quizá me ayude a ver colores que a simple vista no soy capaz de ver. Yo este ejercicio lo he hecho en aproximadamente dos horas del tirón. Creo que solo me levanté una vez para mirarlo de lejos y poco más. La verdad es que me quedé pegada al asiento. Pienso que si lo hubiera hecho de manera más pausada, quizá, hubiera acertado mejor en la elección del color. Pero no me importa realmente que sea diferente a la referencia. El mío es como más oscuro y tiene los colores más saturados en general. Pero no es un problema. Realmente yo de este ejercicio he sacado un resultado inesperado. Porque yo no suelo pintar de esta forma. Soy bastante más contenida con el uso del color. Sobre todo al principio. Y me ha ayudado mucho a soltarme un poquito mentalmente. También es liberador utilizar el color de una manera tan libre. Porque estoy acostumbrada a hacer cosas muy calculadas, quizá. O parecen muy calculadas, a veces no lo son tanto. Es como escuchar un tipo de música que no sueles escuchar. Ya le tengo el ojo echado a algún otro pintor para continuar con estos ejercicios. Y probablemente este no sea el más colorido de los que acabe haciendo. Pero quién sabe, todavía no lo tengo claro. Bueno chicos, pues esta pintura ya se queda así. Yo me lo he pasado súper bien. Espero que hayáis disfrutado viendo el proceso y que hayamos aprendido un poquito juntos. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Os quiero enseñar el resultado final. Como ya sabéis, me gusta bastante trabajar en cuaderno. Y este está bastante lleno ya. No sé si os interesaría ver un vídeo en el que hago un tour sobre este cuaderno u otros que tengo. Para ver un poquito lo que llevo hecho hasta ahora. Dejadme en comentarios si queréis ver un vídeo de ese estilo. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!